Gracias por ver el video. Ha habido un asesinato de alto riesgo. Necesitamos tu servicio. Bien, en unos momentos llego. Pasó en la galería del centro de San Diego. Gracias. 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 Está muerta. Hola, Arturo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Por favor, siéntate. Así que debes estar contento de tener total control de la galería, ¿no? Pues sí, así es. Pero aún lamento lo que pasó a Vanessa. Está bien. No te ves muy triste sobre la pérdida. ¿De qué hablaron anoche? Te vieron salir de la oficina curioso. Pues sí. Tuvimos una discusión, pero juro no le dijiste nada. ¿En dónde estuviste el resto de la noche? ¿Regretas a la oficina? Fui a casa. Y mi familia te lo puede prometer. Estuve en mi casa toda la noche. Entonces, lo tendré que verificar. ¿Estás seguro que no hay nada más? No diré nada más hasta que venga mi abogado. Bueno, gracias por tu tiempo, pero no dejes la ciudad. Si lo haces, créeme que te encontraré. Hola, Zana. Por favor, pasa. Gracias. Así que Zana, tú conocías a Vanessa desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, desde hace mucho tiempo. Fuimos a la universidad con tal. Es terrible lo que le pasó a mi querida amiga. En el video se ve que pareces enojada. ¿Te molestaría decirme por qué? Pues, me le acerqué para pedirle dinero y me dijo que no. Yo era su amiga. ¿Quién le hizo esto debido de haber tenido una buena razón? ¿Por qué te negó el préstamo? Sus archivos indican que te has prestado grandes cantidades de dinero en el pasado. Sí, como una buena amiga, ya vería. Entonces, eso veremos. Gracias por tu tiempo, Zana. Sí, Zana. No me olvido de ti. No pudiste ser más oportuna. ¿Qué quieres decir? ¿Apertuna? ¿Por qué? Bueno, sí. Descarte de Vanessa. Yo no hubiera podido hacer algo así. Bueno, sí. Deshacerte de Vanessa. Yo no hubiera podido hacer algo así. ¿Deshacerte de Vanessa? No, no, no. Yo no le maté. Fuiste tú. Tú quieres la galería. Yo solo necesito un préstamo. Estás loca. Yo no la maté. No soy ninguna asesina. ¡Patricia! Hola, Patricia. Gracias por venir. Por favor, basta. Toma asientos. Tú y Vanessa eran muy cercanas, ¿verdad? Sí. Era una jefa sensacional. Esta semana cuando llegué, la encontré muerta. Tú encontraste su muerte en la mañana. También la viste en la noche, ¿no? Sí. Tuvimos una conversación anoche. Le pedí un aumento de sueldo. Era tiempo para mi promoción. Y ella me dijo que no era tiempo. Yo he trabajado mucho tiempo. Me lo merecía. ¿Estabas enojada? ¿Estabas enojada? Sí. Pero entendí el por qué me había dicho que no. ¿Y qué más pasó? Más temprano, miré a Arturo y a Donna salió de su oficina muy enojado. Creo que tuvieron algo que ver con lo que pasó. Si solo me hubiera dado mi aumento, le hubiera dado sus pastillas. Deberías decir la verdad. Es mejor así. Patricia, pastillas. Las pastillas para su corazón, ¿no es así? Sabes, encontramos un sufrastro de pastillas regado por el suelo en la puerta. Es muy raro que ella estaba sentada en su escritorio. ¿Tú sabes cómo llegaron? ¿Allí? ¿No es cierto? No lo quise hacer. Pero fue muy injusta. Tú tiraste sus pastillas. ¿Tú permitiste que muriera? ¿Tú la dejaste morir? ¿Por qué? Por tacaña, por ser una desgraciada que no me daba mi lugar. ¿Qué pasó en esa oficina, Patricia? Ella es una vieja rígida e injusta. ¡No me puedes usar esto! Patricia, cálmate. No se puede ahora, lo siento. ¡Cállate! ¡No me digas que me calme! No sé por qué no te moriste con tu maldito infarto. Ojalá te diera otro, vieja inútil. Ahora sí estoy... Pati, ¿verdad? Pues no. Ojalá y ahora sí te mueras. Pati, mis pastillas. Tome, mis pastillas. Patrilla. Patrilla Santana. Quiero estar repitada por la muerte de Vanessa Javier. No! ¡Vamos! Vamos! Gracias.